¡Suscríbete! Pitalito señorial, con sus calles y avenidas, hoy es una gran ciudad. Comprita 200 años, Pitalito señorial, con sus calles y avenidas, hoy es una gran ciudad. José Lopitalito. ¡Ahí! ¡Qué vergüenza, carajo! A ver los willenses, los willenses, ¿dónde están? ¿dónde están? ¡Arriba, arriba, 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 Lopitas! ¡Eso! ¡Qué vergüenza, carajo! Pitalito señorial, con sus calles y avenidas, hoy es una gran ciudad. Pitalito señorial, con sus calles y avenidas, hoy es una gran ciudad. ¡Hueva! ¡A gozar! ¡Ahí! Paisajes son hermosos, su tierra es un paraíso. También hay mujeres lindas, también hay mujeres lindas, lo más bellos que ellos hicieron. Caballos puras, hambre de fama internacional, van en toda la feria, nadie lo ponga a dudar. Pumbre 200 años, Pitalito señorial, con sus calles y avenidas, hoy es una gran ciudad. Pumbre 200 años, Pitalito señorial, con sus calles y avenidas, hoy es una gran ciudad. Pitalito señorial, con sus calles y avenidas, hoy es una gran ciudad. ¡A la gran ciudad!